te encuentras más tranquilo, ¿ok? Comencemos. Cierra tus ojos, procura mantener tu espalda lo más recta posible, pon tus manos con tus palmas hacia arriba y recárgalas sobre tus piernas. Respira y de forma natural suelta el aire. Vuelve a respirar y suelta el aire de forma natural. En esta tercera respiración te pido que hagas una respiración más profunda, que te lleve hacia tu interior. Y suelta. Y aquí es donde pides la presencia del Arcángel Jofiel. Para que te conecte con los pensamientos positivos que hoy tú requieres. Y así te asista también en disolver los pensamientos que te lleven a conectar con la negatividad. Arcángel Jofiel Arcángel Jofiel te pide que recuerdes un momento el más hermoso o el más alegre que tengas en tu vida. Selecciona ese momento y ponlo en tu pantalla. Ponlo en tus ojos. Revive esa emoción. Revive ese momento donde existía y vivías y sentías la plenitud en tu interior. y él te recuerda que ese es tu estado natural. Saberte sentir pleno. Saberte sentir feliz. Reconocerte que tienes una conexión con la divinidad. Y si la divinidad es amor y belleza tú también formas parte de ese amor y esa belleza. Y entre más amor y belleza observes en tu interior lo llevarás en automático y como reflejo a tu exterior. Respira profundo. Si te cuesta trabajo conectar con algún recuerdo donde te sientas muy feliz pídele al Arcángel Jofiel que sea él el que seleccione ese momento y lo ponga en tu mente y te ayude a recordarlo. Abraza ese momento Revive ese momento Y recuerda que tienes el derecho a ser feliz a vivir en plenitud a gozar en abundancia de todos los momentos felices que tiene el universo para ti. Que si hoy te sientes sola solo esto solo es una sensación La realidad es que estás contenido por los Arcángeles y Ángeles seres de luz que hoy embellecen tus pensamientos. que hoy sanan tu corazón y es ahí en tu corazón donde instalan esta sensación de felicidad respira profundo y permite que esa sensación de felicidad se quede aquí conténla hazte cariños alrededor de tu corazón en círculos suave y poco a poco a través de tu respiración voy abriendo tus ojos bienvenida bienvenido de regreso gracias por acompañarme y sígueme en los siguientes seriales de meditaciones esta vez fue con Arcángel Jofiel Namaste con Arcángel Jofiel con Arcángel Jofiel con Arcángel Jofiel Gracias.